Actualmente el Instituto Costarricense del Café lleva a cabo un plan piloto en los cantones de Pérez Celedón, Cotobrús y la zona de Los Santos, donde se trabaja un protocolo de buenas prácticas entre recolectores y productores. El director ejecutivo del ICAFE, Ronald Peters, dijo que se encuentran trabajando en diferentes ejes para mejorar la relación que se da entre los productores y quienes se encargan de recolectar el grano. Para ello se reúnen constantemente con los productores donde se tratan diferentes temas. Que se llama protocolo de buenas prácticas entre el recolector y el productor. Estamos aquí hoy reunidos, viene el grupo de Cotobrús que estuvieron ayer, tenemos un plan piloto que va a ser Cotobrús, Pérez Celedón y Los Santos, donde se está haciendo un protocolo de buenas prácticas que es voluntario, donde aquellos productores que se acojan tienen que seguir o ir implementando las prácticas que hemos hecho en base a un trabajo que se ha hecho con todos los sectores, que sean en respeto a los derechos humanos y los derechos que requiere entre el productor y el recolector. Y estamos socializándolo hoy para mejorar donde sea, si es en los temas que la gente que está aquí con nosotros hoy, que son productores, consideren que hay que mejorar. Entre los ejes a tratar está el aseguramiento de la familia productora, el tema migratorio, los créditos a los productores con intereses blandos para la construcción de casas, para los recolectores y otros. De esta manera se espera también que quienes compran el café en el extranjero sepan que se trabaja en armonía. Como dije, implementarlo en esta cosecha y demostrar otra vez a nuestros compradores internacionales, recuerden que el 85% del café de Costa Rica se exporta, que Costa Rica otra vez es líder en lo que es aspectos sociales y en este caso un seguro y un protocolo para garantizar que se respetan a los recolectores de café. Ya el proyecto se está implementando y la participación de los productores es voluntaria. Estamos trabajando, esto lo hemos hecho en conjunto con los sectores, pero es algo, como dije primero, que es voluntario, sin embargo yo creo que va a ser acogido y la mayoría de las cosas ya las hacemos, lo que pasa es que no está documentado, como muchas cosas que uno hace que no lo documenta. Entonces lo que queremos es poder respaldar lo que estamos haciendo y donde estamos vallando, cómo mejorarlo y cuándo lo podemos mejorar. En algunas cosas la situación del precio del café no está para hacer muchas inversiones, pero sí, bueno, esta es mi meta, cuándo lo puedo hacer, eso es lo que está buscando el protocolo. La intención además es socializar en este proceso. No es que digamos que lo socialicemos, que es ayer en Coto, hoy en Pérez, Cotobrus, en Pérez hoy y la semana entrante en Los Santos. Entonces digamos que ya tenemos una idea, ayer nos fue bastante bien, bien en el sentido que ha acogido la propuesta nuestra. Y entonces después ya, entonces sí, usaríamos medios como el suyo para divulgarlo y aquellos productores que quieran participar lo hagan por medio de la cooperativa o por medio de beneficios y por medio del ICAFÉ, el MAC, para estar sintonizados y que esto sea una realidad. Se espera pronto tener el resultado de este plan y que posteriormente se implemente en todo el país. Gracias.